saludos mi nombre es hernán rosario y este año nintendo iba a abrir las puertas de su nuevo parque diversiones en japón en el parque de universo studios ósaka el cual también buscaba celebrar las olimpiadas del 2020 obviamente todos esos planes cambiaron debido a lo que estamos viviendo actualmente pero a pesar de los atrasos y de la pandemia la compañía ha confirmado nuevos detalles de este parque llamado super nintendo world o el mundo de super nintendo como también su fecha de apertura aquellos que puedan podrán visitar este nuevo mundo de mario el próximo 4 de febrero de 2021 y que podrán hacer en este parque este parque tendrá varias atracciones una de ellas es de mario kart y utilizará la tecnología de realidad aumentada con unas gafas especiales para darte una experiencia de que estás manejando un carrito de mario kart esta atracción estará en la sección del parque donde estará el castillo de bowser y en esta atracción podrás competir con otras personas y podrás tirar cosas a tus contrincantes lo que significa que puedes ganar o perder la carrera asimismo cada vez que vayas a esta atracción la experiencia será distinta no obstante aunque el parque abrirá primero con esta atracción de mario kart y tiendas y experiencias interactivas basadas en el mundo de super mario este parque también contará con una atracción del mundo de donkey kong aunque ésta todavía está en construcción por el momento esto es todo lo que sabemos de este parque de nintendo el cual abrirá con medidas como distanciamiento social y reducción en la capacidad para garantizar la seguridad y la salud de las personas que lo visiten bueno y tú qué piensas de este parque de nintendo te gustaría visitarlo déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que vea más vídeos como este de videojuegos y tecnología mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima en la próxima